¡Suscríbete! ¡Nadie la clave de Colombia! ¡Estás preparado y atento al que está comenzando! ¡Los palabras culminan el show de recorrer! ¡Con ustedes y hacia ustedes esto es... ¡Adiós! ¡La clave de Colombia! ¡Suscríbete! ¡Nadie la clave de Colombia! ¡Nadie la clave de Colombia! ¡Hola, muy bienvenidos, chavales y caballeros! ¡Soy Vito de las Mujeres! ¡Vámonos todos pasando esta noche! ¡Vamos a invitarnos a que sigan mis patas esta noche! Y queríamos pedir el aplauso para los altos patrones de aquellos a los que estaban en esquipar en Villagüena ¡El aplauso para San Cristóbal! ¡Claro que sí! ¡Para San Santiago! ¡Que también estamos destinados en esta noche! ¡A mis amigos! ¡Queremos que disfruten! ¡Que lo vamos a vivir bonito! ¡Y hoy! ¡Vamos a vivir bonito! ¡Vamos a vivir bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suena! 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 Y el amor, la cúpida vamos a bailar, el mío y el tambor, bailaremos sin cesar. El color, traigo yo, la cúpula de mandario, a todos los bailadores, se las trae el sabor. El destino colombiano, baila el amor en la tierra, el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá. Con cariño les traigo, y te llamo el patrullo, a todos los bailadores, se las trae el corazón. Y el amor, la cúpula de mandario, a todos los bailadores, se las trae el corazón. Y el amor, la cúpula de mandario, a todos los bailadores, se las trae el corazón. Y el amor, la cúpula de mandario, a todos los bailadores, se las trae el corazón.